la han hecho muchas veces, vinculado a qué siente un excombatiente, o qué siente usted un 2 de abril. Bueno, el sentimiento es muy profundo, el 2 de abril nos remite al año 82, a aquellos recuerdos que tuvimos, pero después de tantos años, uno más ha elaborado todo lo sucedido, y piensa en todos los compañeros a lo largo de estos 39 años, lo que le ha dolido, lo que le pasó a Maldina, y bueno, ese es un sentimiento muy fuerte, porque viene el recuerdo de hace días, todos los muchachos se ponen un poco alterados cuando va a llegar el 2 de abril, porque es un sentimiento sumamente profundo para todos ellos, y más, después de llevar una carga de dolor tan fuerte durante tantos años. Enrique, cuéntenos de usted, ustedes de Montecaseros, cómo era su vida antes de este 2 de abril del 82, qué edad tenía, cómo fue su paso por las islas. Bueno, te cuento, yo era estudiante, yo estudié ahí en Corrientes, en la escuela técnica, terminé los últimos 3 años de la escuela técnica en Corrientes, y bueno, después de eso me disponía a estudiar arquitectura, que era mi sueño. Bueno, yo quedé en el ejército, yo ingresé en febrero del año 82 al servicio militar, y bueno, entré y a los 3 meses estalló la guerra, y bueno, me equiparon, digamos, para ir. En el momento que sucede, nadie pensaba que íbamos a ir a Malvinas. El regimiento 4 acá de Montecaseros se empezó a preparar, pero nunca con la idea de ir a Malvinas. Yo tengo unos hermanos más grandes, y entendía bastante el momento que vivía la Argentina, la época de la dictadura, y me molestó muchísimo cuando se tomó Malvinas, la verdad no fue para mí un... Como ahora que uno entra a YouTube y ve un video, uno puede entrar en Google y poner fotos, ¿era difícil imaginarse cómo era esa geografía, cómo era el clima? Cuando, primero, ¿tenían idea previa a cómo era el lugar en el que se iban a encontrar? Y segundo, ¿cuál fue tu primer sensación cuando pusiste un pie? No, no, por eso te contaba, que nosotros con el mismo equipamiento que teníamos acá, en el calor, nosotros llevamos las chinelas que nos daban acá, una remera que se llama ballenera, que está agujereadita, que es para el verano, llevamos la misma ropa que teníamos acá, lo único que nos dieron en Comodos de Adavia fue una campera que se llama Dubet, que es una campera tipo así de pluma, es lo único que le agregaron a nuestra ropa de esta zona, digamos, porque no estamos nosotros acá en el frío. ¿Y la temperatura allá cuántos grados bajo cero? Bueno, las temperaturas allá bajan, yo no te sé decir exactamente, yo decía, ahora vos mirá en internet, me vas a ver las temperaturas que hay en el invierno, pero en ese momento no tenemos ningún tipo de información, y como soldados concriptos que somos, no nos dan tampoco información. Y por lo general, el jefe directo nuestro, que suele ser un cabo o un sargento, tampoco tiene ni idea de lo que va a suceder. O sea, nadie se esperaba que nosotros íbamos a ir a una guerra, todos decían, íbamos a ir a ocupar Malvinas y nada más, y después volvíamos. Eso era el comentario, o sea, nunca, tampoco, yo también me daba cuenta que yo no estaba preparado para nada. Yo te cuento mi grupo, yo formé parte de la sección apoyo, yo era apuntador de morteros, éramos un grupo de ocho soldados con dos morteros sin ningún tipo de arma, o sea, no teníamos pistola, fusil, nada, era el mortero, si nosotros no podíamos tirar más con el mortero, nos acabamos mirando a ver qué pasaba, y eso pasó, digamos, durante el avance de los ingleses. ¿Me entendés? Esa falta de preparación para todo me hacía pensar que no podemos, nosotros estamos en guerra con los ingleses porque sabemos lo que es. Y volviendo a tu pregunta, yo vi un poco Malvinas cuando toman, los periodistas van a Malvinas, en las televisiones de los cuarteles, por ahí podíamos mirar algo, y veíamos que le hacían entrevistas a la gente que estaban en el pueblo, y bueno, pensábamos que nosotros íbamos a llegar a Malvinas, también íbamos a ver gente en el pueblo, que nosotros llamamos Puerto Argentino, y cuando nosotros pasábamos caminando por ahí no había nadie, nadie salió como uno pensaba que podía decir lo que te mostraba la televisión, te mostraba como que estaban esperando que nosotros lleguemos, y fue mentira, digamos, en realidad los ingleses no querían que nosotros estemos ahí. Así que me sorprendió no haber visto a nadie en el pueblo cuando cruzamos, y a partir de ahí nosotros cruzamos y nos fuimos a los cerros, y nos volvimos más hasta el día que los ingleses me hicieron replegar, yo no estuve en el pueblo, en Puerto Argentino, yo estuve siempre en los cerros. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Gustavo Amor, te saluda. ¿Cómo andás vos? Bien, vos. Decías, bueno, nosotros fuimos, vos decías, pensábamos que íbamos a ocupar Malvinas y después íbamos a volver y que no íbamos a entrar en guerra. ¿En qué momento les dicen a ustedes, estamos en guerra, están viniendo los ingleses, y qué se te pasó por la cabeza? Bueno, esa incertidumbre es la que nos reinó durante toda la guerra, y es la peor situación que uno puede tener, es la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Y te vuelvo a repetir, nosotros, menos que nada, los soldados conflictos menos, vamos a saber, pero los jefes directos tampoco sabían lo que iba a pasar. Era constantemente pensar de que en cualquier momento esto se terminaba y volvíamos. Inclusive cuando viene el Papa a la Argentina, se pensaba que ese día, bueno, se iba a conversar, se iba a arreglar la paz, y qué sé yo, se iba a volver. Mi jefe, Teniente Martela se llamaba, él tenía una radio, y agarraba Radio Colonia en Malvinas, Radio Colonia del Uruguay. Del Uruguay. Que muchos argentinos se enteraban por lo que ocurría, lo que realmente ocurría a través de esa radio. Exactamente. Y entonces él escuchaba todo el día la radio, estaba dentro de nuestra carpa, con una situación que pasó, él quedaba dentro de nuestra carpa, y bueno, y ahí escuchábamos, pero ese día los ingleses fue el día que más bombardearon desde que habían llegado. Así que nos dimos cuenta que eso no iba a ser solución en la llegada del Papa. Y bueno, con tu pregunta, nosotros esa incertidumbre fue pasando hasta que cuando empezamos a sentir el bombardeo al aeropuerto, los primeros vuelos de los ingleses fue a gran altura y bombardeando el aeropuerto. Y nosotros desde el cerro sentíamos el golpe de la bomba en el aeropuerto. Entonces sabíamos que ya vinieron, ya llegaron los ingleses. Y después veíamos muy, muy a lo lejos, veíamos los barcos ingleses. Esa era toda la información que nosotros teníamos. Y sabíamos que ya estaban. Así que nosotros, siempre esperando que, así como yo, nuestro jefe, que, bueno, en algún momento esto se termine. Te vuelvo a repetir, yo sabía que, bueno, ahí ya la situación cambió por completo. Bueno, muere un compañero nuestro y, bueno, ese dolor, la verdad, fue muy fuerte. Fue muy fuerte para todos. Para mí me golpeó muchísimo. Muchísimos años me costó recuperarme de eso. Bueno, yo... ¿Cómo muere tu compañero? Sí, por una... Los ingleses, lo que se llamaba, era el ablande, le dicen, que bombardean constantemente las posiciones argentinas. Tienen mucha precisión. Ellos te castigan constantemente. Y mi compañero con otro grupo había salido a buscar proyectiles porque, te vuelvo a decir, era tal, el espelote que había, y la mala organización de todos. Nosotros estábamos en la punta, en la altura del cerro, pero teníamos un mortero y no teníamos proyectiles porque no podíamos levantarlo a semejante caja. Entonces bajaron ellos a buscar cuatro o cinco soldados, a buscar un proyectil cada uno, abrazado el proyectil, subiendo los cerros. En eso, cuando ellos volvían, él bombardea y una de las bombas cae muy cerca de mi compañero y la onda expansiva lo voltea y, bueno, le ocasionó la muerte, digamos. ¿Cómo se llamaba? La muerte que tuvimos ahí en nuestro lugar. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? Sí, Ramón, la vecina se llamaba. ¿Ramón cuánto? Para la vecina. ¿De dónde era? Él es del Chaco, de Machagay. Y yo tuve la suerte de volver a... Cuando fui a Malvinas en el 2006, estuve en la tumba de él. Cuando volví de Malvinas, fui a ver a la madre. Ella se llama Rosa Jiménez. La busqué por todos lados. El ejército no me dio información. Yo pedí información del ejército acá para ir a visitarla y contarle cómo murió el hijo del ejército. No me dio información. Así que tuve que rastrear en la guía telefónica para encontrar una familia. Y un remisero de Machagay se contactó conmigo. Me dijo que le conocía. Así que me tomé un colectivo. Fui a Corrientes, ahí al Chaco. Y estuve con él. ¿Y cómo fue ese encuentro con Rosa? ¿Cómo? ¿Cómo fue un encuentro con esa madre que perdió a su hijo? Y tener que contarle cómo fue eso. Fue un momento doloroso. Para ella fue una alegría y un placer que un compañero de su hijo haya estado con ella y que le cuente lo que pasó. Y a partir de ahí nosotros... Yo después la traje a caseros. Vino dos o tres veces a mi casa. Vino a los actos de Malvinas en casa. Bueno, le di recuerdos. Le grabé películas. Es una señora sumamente humilde y le agarré el campo. Bueno, tuvimos un lazo y tenemos un lazo entre nosotros que, bueno, son cosas que sucedieron después. Por eso la guerra... No fue tanto el dolor de haber padecido una guerra sino después de la guerra. La posguerra es tan dolorosa como una guerra. Y eso es lo que yo, de alguna manera, lo expresé en el discurso del 31. Ahí te iba a preguntar. ¿Qué pasó? Porque trascendió, digamos, un video, trascendió también un fragmento de ese discurso en donde hubo, digamos, entredichos con... A ver, no se sabe quiénes son, al menos en el audio, que estaban dentro del público. ¿Nos puede contar un poquito qué fue lo que pasó? Sí, sí. Te cuento. Yo, desde que volví a Malvinas, no sé si ustedes sabían, cuando nosotros nos dan la baja, cuando salimos de los cuarteles, en todos los cuarteles del país, cuando el Ejército nos dan la baja, nos hacen prometer que no debíamos contar lo que pasó en Malvinas. Esa fue la consigna de las Fuerzas Armadas nuestras que cuando nos largaron de los cuarteles era no contar lo que pasó allá. Algunos, inclusive, le hicieron firmar como un convenio que no había que hablar. Yo, por supuesto, salí de ahí, salí de los cuarteles y me prometí contar siempre lo que a mí me pasó. Pero a lo largo de todos estos años y con la formación del centro, con ir conociendo más compañeros, porque en mi grupo yo era... Estuve tan poco dentro de la Colimba que conocí pocos soldados, así que cuando formamos nuestro centro empecé a conocer un montón de compañeros y empezás a conocer un montón de historias. Y esas historias yo las fui contando a medida que pasaba el tiempo. Y siempre, cuando me tocó hablar en los actos de Malvinas, siempre fui contando lo que pasó y lo duro que fue la guerra, lo doloroso que es una guerra. Y bueno, ellos a mí me conocen en Montecaseros que yo siempre conté lo que fue y lo duro que fue la guerra. ¿Y por qué esta vez fue diferente? ¿Qué pasó? Y es que este año la formación que había frente a mí es una formación de suboficiales del Ejército que formaron una agrupación de suboficiales del Ejército excombatientes retirados. Bueno, nosotros tenemos enormes diferencias con ellos, parte por lo que te conté y parte porque hay millones de diferencias que no podemos congeniar todavía con ellos porque ellos todavía piensan que la guerra fue lo mejor que hizo las Fuerzas Armadas sin hacer una mínima crítica a lo que fue. Entonces, yo en el discurso trato de expresar el dolor de todos mis compañeros que lo llevan tantos años y en el momento que empiezo a contar lo que sucedió lo que sucedió con nosotros en Magdalena ellos me quieren interrumpir este grupo digamos me quiso interrumpir el discurso para que yo no siga hablando y contando la verdad sobre la guerra. Por eso se escuchan unos gritos que hay un suboficial que me grita que me calle y la verdad me dio mucho más fuerza para seguir hablando y bueno se notan en el video para seguir contando porque la gente tiene que saber lo que pasó no podemos tener un país engañado a nosotros nos engañaron demasiado con la dictadura después de la dictadura empezamos a conocer las atrocidades que cometieron las Fuerzas Armadas y que por suerte ahora los enjuician a todos ¿cómo vamos a seguir escondiendo también la guerra maldita? Además habiendo en corriente tantos soldados tantos soldados concretos que estuvieron todos en el frente del combate porque los correntinos nos llevaron todos al frente en Malvinas y en vez de ser compañeros nuestros jefes eran nuestros enemigos si teníamos que comer ellos no nos daban comida nos daban sopa y ellos comían los gorditos escondían los cigarrillos no teníamos armamento a ellos no les importaba si nosotros teníamos frío o teníamos dolor por la muerte un compañero a ellos no les importaba entonces nos sentimos tan desprotegidos en Malvinas con nuestros jefes que eso no es una guerra yo durante después que después que sucedió la guerra yo siempre traté de buscar una explicación y mirar otros países cómo se manejan cómo es el trato con los soldados hace mira hace siete años yo empecé a estudiar licenciatura en historia porque no puedo entender todavía esta guerra y haber leído tanto en todos estos años sobre guerra me da esa certeza de lo mal mal armada mal de lo inexplicable que todavía de lo inexplicable que fue habernos llevado este ejército y aquel ejército a Malvinas lo que yo te cuento lo vas a encontrar en todos los soldados con Cristo todos te van a contar exactamente lo mismo y te cuento algo más yo después de lo que hablé ese día tuve el 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 acompañamiento de todos mis compañeros y hasta el día de hoy hasta ayer mis compañeros que miran que viven en otros lugares de corrientes inclusive en otros lugares del país me llaman y me dicen Carlos dijiste lo que yo siempre quise decir entonces siento que he dicho lo que ellos querían lo que ellos necesitaron siempre y que nunca supieron cómo decirlo y ayer tuvo porque tuvo resonancia ese día tuvo resonancia porque lo dije delante de un acto con el gobernador que estaban todos los medios de corriente y lo levantaron porque yo siempre dije lo que pasó en Malvinas no fue la primera vez no fue algo que de golpe yo a 39 años de la guerra se me ocurrió contar lo que pasó siempre conté que volví en Malvinas entonces en Montecaseros me conocen saben que yo siempre conté la historia y bueno sucedió lo que sucedió no fue mi intención yo no quise molestar al gobernador ni al intendente ni a los ministros que estaban presentes yo le he dicho en las conferencias de prensa al gobernador que le recontra agradezco su política de gobierno con los descombatientes porque nos ha dado todo la verdad y sé sé por compañeros que han viajado a Malvinas y al regreso se sienta en su despacho conversa con ellos en privado sé esa disposición que tiene con nosotros no fue mi intención que se entiende se entiende problema en el acto fueron ellos los desubicados el personal de las fuerzas armadas fueron desubicadas irrespetuosas porque yo he ido a muchos actos donde los militares hablaban y tuve que escucharlo porque es la opinión de ellos y somos libres y por suerte estamos en democracia y podemos opinar libremente de lo que nos pasó estemos o no de acuerdo así que disculpame no, gracias Carlos por contar bueno, primero el sentimiento vinculado a la guerra y después lo que pasó en esto que bueno obviamente las imágenes y los audios trascendieron Carlos, un abrazo fuerte un gusto haber hablado contigo muchas gracias bueno gracias a ustedes le agradezco gracias bueno, Carlos Enriori presidente del centro de combatientes a Bañano contando su experiencia ¿tenemos que hacer la pausa, Tere? sí, a las 8 y 35 nos vamos a la pausa volvemos en un ratito es la hora 8 35 minutos si lo único que no avanza en su negocio es un